Así como ya ha ocurrido en 54 países, las medidas no impidieron que el virus ingrese y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Se trata de un caso importado, una ciudadana ecuatoriana que reside en España, que ingresó a nuestro país el 14 de febrero sin sintomatología. Se ingresa sin presentar ningún tipo de síntomas y a los días siguientes empieza a sentir malestar general y fiebre por lo que fue atendida en una casa de salud. Días más tarde presenta fiebre, malestar general, por lo que ante este cuadro se procede a realizar todas las pruebas respiratorias, virales y de descarte, inclusive la prueba de coronavirus que resultó positiva, que fue realizada en el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación. La paciente actualmente se encuentra en terapia intensiva en uno de los hospitales que estaba destinado para atender coronavirus. Está con todos los protocolos activados. Dentro de la parte de la vigilancia epidemiológica estamos haciendo el seguimiento, control y monitoreo a los contactos. Estamos haciendo el aislamiento respectivo y queremos llamar a la ciudadanía a la parte de la corresponsabilidad ciudadana. Ahora nos toca reforzar las medidas de prevención, reforzar las medidas higiénico-sanitarias. Queremos recomendarles el lavado constante de la mano, el uso del gel antiséptico en caso de presentar sintomatología respiratoria, no automedicarse sino acudir a un centro de salud más cercano. Efectivamente se dio de esta manera, el traslado se dio con éxito de la paciente mencionada y ya se encuentra en la casa de salud asignada, en una unidad de cuidados intensivos, en un establecimiento asilado y con el manejo clínico. El estado es crítico y el pronóstico reservado. Estamos elaborando el censo, el seguimiento y evidentemente con la búsqueda y el seguimiento nosotros vamos a tratar de controlar la transmisión de la enfermedad que está dentro de los protocolos. ¿Cuántas personas alrededor de su familia? Aproximadamente 80 personas. Seguimos entrevistando a las diferentes personas, con la cual nosotros podríamos identificar nuevos contactos, pero por el momento tenemos en el censo alrededor de 80 personas que están siendo visitadas. No, no tenemos más casos sospechosos, solamente tenemos aquellas personas que estuvieron en contacto con el caso positivo que se les está haciendo, la vigilancia epidemiológica, el monitoreo, el control y el seguimiento de la presentación de síntomas.